hola qué tal buenas tardes buenos días o buenas noches según cuando estén viendo este vídeo en esta ocasión vamos a empezar a platicar sobre análisis de grasas en los alimentos hay dos métodos principales para hacer este análisis de grasa en esta ocasión nos vamos a enfocar en uno de ellos que es el método Soxlet y posteriormente ya en otra presentación hablaremos de otro método alterno que se conoce como el método Moyonier bueno primero vamos a recapitular un par de cosas básicas sobre los lípidos para poder saber qué es lo que estamos analizando y los lípidos de manera general comprenden un amplio grupo de sustancias que van a tener propiedades comunes y la básica o la principal es que son sustancias que son poco polares por lo tanto son poco solubles en solventes polares sin embargo son solubles en solventes que tienen baja polaridad como por ejemplo el éter el cloroformo o cualquier otro el hexano o cualquier otra solvente de baja polaridad estos lípidos en el caso de los alimentos y los lípidos mayoritarios en los alimentos por mucho son los triglicéridos o los triacilglicéridos y hay otros lípidos de otra naturaleza que ahorita vamos a platicar y sin embargo y bueno los triglicéridos están formados por glicerol y ácidos grasos que están esterificados a esta columna de glicerol y sin embargo dentro de los ácidos grasos que pueden ser muy abundantes en los alimentos también hay una fracción de ácidos grasos que son solubles en agua sobre todo los ácidos grasos que tienen cadena muy corta por ejemplo el ácido acético tiene una cadena alifática muy pequeñita tiene su ácido carboxílico y una cadena solamente un carbono más o el ácido propiónico o el ácido butírico que son aminoácidos de una cadena muy corta estos aminoácidos estos ácidos grasos pero estos ácidos grasos de cadena muy corta son solubles en agua se pueden solubilizar en agua y lo comento esto porque los métodos que se utilizan para hacer extracción de lípidos están basados en la utilización de solventes no polares o de muy baja polaridad de tal forma que estos al ser solubles en agua o en un solvente polar por su cadena tan tan corta esta cadena alifática que es muy cortita cuando ocupemos esos solventes y hagamos la extracción de grasa todos los ácidos grasos de cadena menor a 4 carbonos no se van a extraer y eso es importante porque adelante veremos que según algunas definiciones por ejemplo la que da la fda en eeuu expresa que el contenido de lípidos en los alimentos bueno son es el contenido de grasas totales obviamente contiene a todos los ácidos grasos menos a los que son de cadena más corta a 4 carbonos y esto precisamente porque el método de extracción es utilizando solventes no polares pero nuevamente estos ácidos grasos al tener una cadena tan pequeñita son solubles en agua y no van a ser solubles en estos solventes también es importante referirse a estos compuestos de manera adecuada de estos estas moléculas de baja polaridad son moléculas lipídicas el término grasa y aceite se suele utilizar solamente para describir la naturaleza el estado físico que cuenta los lípidos a una temperatura dada específicamente a temperatura ambiente es decir los lípidos o las sustancias lipídicas que son sólidas a temperatura ambiente hablando temperatura ambiente o sea más o menos hablamos en un rango entre 25 y 30 grados centígrados se consideran si son sólidas se consideran grasas si están en forma líquida se consideran aceites pero en general tanto las grasas como los aceites son sustancias lipídicas o son lípidos y entonces no hay que confundirnos con eso en realidad pues ambas comparten la misma característica simplemente es este término de grasas y aceites solamente es para distinguir cómo se encuentran a temperatura ambiente el estado físico si están sólidos o líquidos pero más allá de eso no hay ninguna diferencia más en general ambos son sustancias lipídicas y entonces vamos a platicar sobre los lípidos que hay en los alimentos de manera muy breve solamente para saber qué es lo que vamos a extraer cuando hagamos la cuantificación de estos compuestos hay muchas clasificaciones para los lípidos en la literatura pueden encontrar información abundante capítulos completos que hablan sobre los lípidos aquí sólo voy a mencionar a lo mejor la clasificación más más simple y más fácil podemos decir que en el caso de los alimentos o materiales biológicos se pueden encontrar o generalmente existen tres tipos principales de lípidos los lípidos simples los lípidos compuestos y los derivados lipídicos en el caso de los lípidos simples ejemplos de lípidos simples es donde entran precisamente los triglicéridos que como les mencionaba que para muestras de alimentos los triglicéridos por mucho bueno tal vez salvo algunas excepciones pero por mucho los triglicéridos representan el tipo de lípidos más abundante en los alimentos y estos triglicéridos pues es consta de glicerol al cual se les va a esterificar ácidos grasos estos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados es decir pueden presentar dobles ligaduras una dos tres distintas ligaduras o pueden ser que no presenten ninguna insaturación en su estructura son triglicéridos porque tienen tres ácidos grasos esterificados pero también hay diglicéridos y monoglicéridos pueden encontrar cualquier tipo de estos variaciones obviamente también pueden existir los ácidos grasos libres y glicerol libre pero la mayoría se encuentra esterificado con el glicerol es decir formando triacilglicéridos o bien diacilglicéridos o monoglicéridos entonces los lípidos simples son dentro de estos lípidos simples vamos a encontrar grasas que les comentaba pero no confundirnos con esto o sea grasas y aceites van a estar presentes aquí aquí no lo menciono pero otro tipo de compuestos distintos a los triglicéridos ya sea que estén en forma de grasa o que estén en forma de aceite son las ceras las ceras también contienen ácidos grasos van a contener ácidos grasos los cuales van a estar esterificados a un alcohol de cadena muy larga como por ejemplo aquí tenemos un trioctanol es decir a un alcohol de cadena este alcohol es de una cadena muy larga y ejemplo de estos pues está el miricil o el palmitato acetilpalmitato este es de la vitamina a de la vitamina d entonces tanto las grasas aceites y ceras se consideran como los lípidos simples las ceras tal vez lo que más nos viene a la mente pues es que cuando hablamos de ceras por ejemplo en los frutos como en la manzana suelen estar recubiertos con una cera natural que le llaman a esto se llama son lípidos o es una capa lipídica que es ácidos grasos esterificados a alcoholes de cadena larga entonces esos son los lípidos simples estos lípidos simples nuevamente son los más abundantes principalmente los triglicéridos por mucho son los más abundantes el resto claro que se pueden encontrar pero ya en cantidades mucho menores en comparación con los triglicéridos tenemos a los lípidos compuestos que básicamente es también un glicerol una estructura de glicerol que también tiene esterificados ácidos grasos pero además de ácidos grasos puede contener otro tipo de moléculas o compuestos que están esterificados al glicerol el caso más específico de estos son los fosfolípidos los cuales tienen un grupo fosfato esterificado en lugar de un ácido graso tiene un grupo fosfato y como sabemos los fosfolípidos son parte importante de las membranas celulares y en algunas ocasiones se encuentran en cantidades altas sobre todo porque ayudan o son emulsificantes naturales ayudan a encapsular o emulsificar la grasa de forma natural caso específico por ejemplo en la leche o en el huevo estos fosfolípidos ayudan a emulsionar la grasa normal de estos productos y bueno dentro de estos pueden encontrar a la fosfatidil colina, fosfatidil serina, fosfatidil etanolamina o fosfatidil inositol también dentro de los lípidos compuestos podemos encontrar a los cerebrócidos los cerebrócidos son compuestos igual en lugar de tener un grupo fosfato esterificado van a tener unidades de esfingocina o de algún azúcar y o algún azúcar además de un ácido graso como aquí podemos ver que está esterificada un azúcar una unidad denominada esfingocina que es un alcohol y también tenemos un ácido graso algunos ejemplos son los galactocerebrócidos o los glucocerebrócidos como su nombre lo indica estos tipos de lípidos son esenciales para las funciones cerebrales asimismo los esfingolípidos son compuestos que contienen ácidos grasos, nitrógeno y un grupo fosfosil entonces dentro de los lípidos compuestos encontramos fosfolípidos, cerebrócidos y esfingolípidos que todavía siguen siendo siguen incluyendo dentro de su estructura o bien ácidos grasos o bien glicerol al cual se le está esterificando alguna otra molécula es decir, son distintos de los lípidos simples como los triglicéridos pero no son tan distintos, es decir, comparten cierta similitud o todavía conservan cierta estructura de los lípidos simples sin embargo tenemos otra fracción de lípidos o de moléculas lipídicas recuerden que el lípido nos referimos a que tiene baja polaridad o que tiene escasa solubilidad en solventes polares como el agua y derivados lipídicos quiere decir que son moléculas que ya no tienen nada que ver con los triglicéridos ni con el glicerol ni con los ácidos grasos son moléculas totalmente diferentes y dentro de estas tal vez la más famosa que podemos encontrar es el colesterol algunas vitaminas liposolubles esteroles y todas estas moléculas se encuentran presentes también en los alimentos yo sé que llama mucho la atención cuando se habla del colesterol o la presencia de colesterol en los alimentos pero comparativamente en cuanto a cantidades no se compara la cantidad de triglicéridos con la cantidad de colesterol claro que el colesterol tiene un gran impacto en cuanto a la salud pero cuantitativamente por mucho los triglicéridos son las moléculas mayoritarias en la mayoría de los alimentos entonces podemos tener este tipo de compost obviamente el colesterol es predominante esta estructura de colesterol predominantemente cuando hablamos de alimentos de origen animal en el caso de alimentos de origen vegetal hablamos de estructuras similares pero estaríamos hablando de de compuestos como fitosterol eugenol etcétera otro tipo de compuestos que comparten cierta similitud con el colesterol pero son propios de las plantas entonces el colesterol principalmente se encuentra en alimentos de origen animal esa es la clasificación básica lípidos simples lípidos compuestos y derivados lipídicos que veíamos ahí todavía hay una clasificación más simple que esa muchas veces en la industria alimentaria cuando se está caracterizando algún alimento específicamente los lípidos de este alimento solamente se requiere saber si lo que tenemos son lípidos saponificables o si son lípidos no saponificables es decir básicamente si tenemos triglicéridos o diglicéridos o si son otra cosa distintas a los triglicéridos y para eso existe esta clasificación como lípidos saponificables y no saponificables por poner un ejemplo el colesterol que es una molécula que es un lípido es un lípido no saponificable lípidos saponificables se refiere a que cuando tenemos cuando se tiene un triglicérido y este triglicérido se adiciona o un aceite o grasa rico en triglicéridos y a este aceite se le agrega una base una solución alcalina y se calienta va a ocurrir una hidrólisis y se van a formar estrés de ácidos grasos y por otro lado se va a recuperar glicerol o glicerina perdón cuando se lleva a cabo esto pero obviamente si no tienen dentro de esa muestra triglicéridos pues no va a llevarse a cabo esta reacción de saponificación y por eso es utilizada para tratar de describir el tipo de grasa que se tiene si la grasa que se tiene es grasa saponificable es decir contiene triglicéridos o es grasa no saponificable nuevamente como por ejemplo puede ser rica en colesterol fitosterol en algún otro derivado en algún esterol parecido con estructura similar que no es saponificable de hecho hay una prueba en el laboratorio que se conoce como índice de saponificación los alimentos por ejemplo si ustedes toman un alimento X carne leche huevo pues obviamente como yo les he comentado mayoritariamente va a ser triglicéridos pero también van a encontrar es muy probable que en el caso de la leche van a encontrar colesterol vitaminas lipídicas y seguramente algunos otros tipos fosfolípidos esfingolípidos cerebrócidos seguramente van a encontrar todo este tipo de lípidos pero nuevamente mayoritariamente sin duda alguna son los triglicéridos diglicéridos y monoglicéridos y ácidos grasos libres conociendo esto entonces ahora vayamos al método de análisis vamos a hacer vamos a revisar ahora el método de análisis de extracción de lípidos por el método Soxlet el método Soxlet es un método el cual se va a hacer una extracción con solventes de baja polaridad y obviamente al hacer lavados continuos del alimento con este solvente no polar lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar recuperando o solubilizando todo el material lipídico y obviamente toda aquella sustancia que sea que no sea de baja polaridad pues no se va a extraer como por ejemplo el agua los azúcares los minerales todos estos compuestos que no son solubles en agua no se van a extraer el agua hablando precisamente del agua si tenemos un alimento con mucha cantidad de agua es decir que contiene muchísima cantidad de agua el problema que vamos a tener es que esta agua puede impedir o dificultar o obstaculizar la extracción porque obviamente el agua y estos solventes no polares no son misibles y entonces va a obstaculizar la extracción de los lípidos es decir si aquí tienen agua todo esto es una capa de agua y los lípidos se encuentran en la parte de abajo pues entonces estos lípidos cuando pongamos el solvente que también es no polar y tratemos de hacer la extracción pues obviamente el agua va a impedir que lleguemos a esta molécula y no se va a hacer una buena extracción entonces si tienen un alimento que tiene mucha cantidad de agua lo primero que tienen que hacer es que se tiene que deshidratar la muestra se tiene que secar y se tiene que tener totalmente deshidratada y entonces vamos a tener nuestra muestra seca totalmente seca la cual vamos a hacer extracciones con un solvente el equipo Soxlet no es como un equipo como tal cuenta o consta de varias secciones esta primera parte de acá es el condensador aquí se va a estar circulando agua fría por este condensador para poder ir como su nombre lo dice condensando el solvente que vamos a estar evaporando y este de acá esta sección de acá es un sifoneador el cual va a permitir hacer o regresar el solvente para estar haciendo ciclos de lavado y dentro de este mismo sifoneador tiene un compartimento que aquí es donde se pone la muestra dentro de un dedal el dedal es un compartimento o una pequeña cápsula puede ser de distintos materiales pero lo más común es que sea de celulosa pero puede ser de distintas cosas de algodón hay varios tipos pero este dedal va a contener la muestra la muestra se va a colocar aquí se le pone un pequeño tapón de algodón para que no se salga la muestra y esto va dentro del sifoneador y la última parte es un matraz en este caso se está poniendo un matraz bola pero también se puede ocupar matraces de distinta forma o envases de distintos formas nada más lo único importante es que todas estas tienen una terminación esmerilada la cual tiene una medida muy específica y embona justo en la otra parte cada uno de ellos embona de forma muy precisa de tal forma que no permite la salida de solvente en todo el sistema eso es la parte importante la forma de este último matraz puede variar no importa eso no importa siempre y cuando coincida esta boca esmerilada con la boca del vaso que estamos poniendo abajo entonces básicamente se va a calentar aquí abajo el solvente a ver creo que hay una animación bueno ahorita más adelante vemos una animación pero básicamente se pone una parrilla o en una hornilla se coloca este matraz aquí se deposita el solvente como ya les había comentado en esta parte de aquí va la muestra y el solvente va a estar aquí se va a poner a calentar el solvente va a empezar a evaporarse y va a empezar a subir obviamente por este sistema va a empezar a subir a subir a subir el el solvente evaporado y va a intentar irse del sistema entonces va a subir por esta parte pero como sabemos aquí se está circulando agua fría se está recirculando agua fría entonces lo que va a ocurrir es que el solvente no se va a ir no se va a ir esta parte generalmente está abierta pero por seguridad se le puede poner un pedacito o una cosita de algodón ahí pero no se va porque en cuanto va subiendo el condensador va a hacer que aquí mismo condense y empiece a gotear y va a gotear arriba de la muestra es decir va a llenar todo esto con el solvente se va a ir llenando toda esta cámara con el solvente hasta que alcanza un determinado nivel que es hasta este brazo del sifoneo cuando alcanza este nivel el solvente se regresa y nuevamente empieza otra vez a evaporarse y así continuamente se está recirculando el solvente miren ahí podemos ver esta animación como les comentaba aquí tienen el solvente este es el solvente como solventes se ocupan distintos tipos de solventes no polares se puede ocupar hexano éter de petróleo éter de etílico si ustedes quisieran extraer algunos de los ácidos grasos de cadena corta se hacen mezclas de solventes de este tipo de solventes con algunos alcoholes pero va con la finalidad de hacer una mayor extracción o extracción muy específica de algunos compuestos si es que tenemos una muestra antes de seguir adelante si tenemos una muestra sabemos que tenemos que partir de una muestra seca deshidratada pero vamos a suponer que por urgencia tenemos que analizar una muestra en el laboratorio y no dejamos secando 12 horas o 24 horas la muestra para poder analizarla se puede utilizar para deshidratar la muestra sulfato de calcio o bien sulfato de sodio anidro o vermiculita esto se mezcla con la muestra se va a ir deshidratando va a captar muchísima agua el sulfato de calcio y eso va a evitar que el agua obstaculice la extracción de la grasa yo particularmente no recomiendo hacer esto la verdad es que se obtiene muy buen resultado cuando ustedes trabajan con una muestra seca es decir que previamente la metieron al laboratorio y estuvieron trabajando ahí con ella y la deshidrataron o que trabajan con una muestra seca pero en caso de una emergencia o que les surja un resultado es bueno que sepan que puede existir esta esta alternativa yo les comentaba que aquí se utiliza un dedal este dedal ahorita vamos a ver unas fotos que puede ser de celulosa o micelulosa es muy común también que con el tiempo se pueden se reutilizan por cierto se lavan bien y se reutilizan pero ya después de cierto número de usos pues ya no sirven y tienen que desecharse y si les surge hacer un análisis y ya no tienen cartuchos una alternativa que se puede hacer es con un papel filtro con un círculo de papel filtro o de un pliego de papel filtro se pone la muestra en el centro se dobla se cierra imagínense que este es el papel filtro se cierra y aquí adentro está la muestra como si fuera una especie de taco y luego se le hacen dobleces para este lado y para este otro lado y queda así y se enrolla la muestra y esa muestra enrollada en el papel filtro se mete aquí en algunas ocasiones también he visto que doblan el papel filtro meten la muestra aquí dentro de esto hacen una especie de bolsita como si fuera bolsa de té y la engrapan aquí literalmente le ponen un par de grapas para que no se abra y lo meten dentro del equipo SOXLE también funciona muy bien no hay ningún problema se pueden implementar esas cosas cuando nos quedamos sin dedales y urge hacer un análisis también puede ser nuevamente como les comento si tienen una muestra muy compleja que a lo mejor es rica en alcoholes y que tal vez va a haber problema para poder hacer la extracción se pueden utilizar no solamente alcoholes o sea puede haber una gran cantidad o puede tener todavía restos de agua o algunas sustancias que estén obstaculizando o dificultando la extracción de los lípidos se pueden hacer mezclas de disolventes con distintas polaridades es decir se puede utilizar mezclas como por ejemplo aquí solamente se pone una pero pueden hacerse muchas mezclas como por ejemplo cloroformometanol o puede ser utilizar mezclas de otros tipos de solventes y esto va a facilitar la extracción de las grasas entonces solo es cuestión si están batallando seguramente si buscan en la literatura específicamente de ese alimento o de esa muestra seguramente alguien ya hizo algún estudio o alguna revisión tratando de encontrar cuál era la mezcla de solventes que mejoraba o que permitía extraer la mayor cantidad de lípidos de ese tipo de alimentos ahora vamos a platicar ya un poco sobre el procedimiento general del método el procedimiento general del método implica primero partir de dedales de celulosa que son estos que vemos aquí son estos dedales de celulosa y vamos a pesar aproximadamente dos gramos de muestra seca estos dos gramos de muestra seca los vamos a meter dice aproximadamente porque el dedal varía y esto varía porque el sifoneador o los tamaños de los sifoneadores va a variar imagínense este es el sifoneador pero podemos tener un sifoneador más grande entonces obviamente si tienen un sifoneador más grande pues pueden meter un dedal grande y pueden meter una cantidad más grande de muestra pero este dedal no va a caber en un sifoneador pequeño entonces aunque aquí aparezcan en las presentaciones que sea pesan dos gramos o un gramo hay que tener cierta lógica cuando hacemos el análisis porque a veces no se puede cumplir eso o bien dos gramos es insuficiente o dos gramos puede ser excesivo depende del tamaño del dedal aquí los podemos ver los dedales y en la parte de arriba del dedal se le va a poner un algodón y esta o también se le puede poner un pedacito de papel filtro aquí un taponcito de papel filtro porque la única finalidad es que cuando se esté mojando esto si no tuviera nada acá arriba y nuestro material está muy pequeño lo que va a ocurrir es que el material se va a salir y va a empezar a nadar con el solvente y luego se nos va a ir al matraz y en el matraz va a quedar mezclado solvente con partículas de la muestra y eso ya es bien complicado ya aquí ya no nos sirve la muestra y tenemos que volver a empezar entonces ya que se puso la muestra dentro del dedal ya colocaron aquí su muestra seca molida ya está aquí adentro del dedal le ponen un pedacito de algodón y este dedal con la muestra lo vamos a colocar aquí en el sifoneador aquí es donde va a quedar la muestra con el sifón con dentro del sifoneador lo colocamos un día antes por lo menos un día antes el matraz bola que vamos a utilizar como es una prueba gravimétrica este matraz bola vamos a tener que lavarlo y ponerlo a peso constante por lo menos 24 horas antes a 100 grados centígrados no podemos llegar al laboratorio y simplemente sacar un matraz bola y hacer la prueba porque este puede tener todavía humedad y no va a estar a peso constante entonces esto se tiene que hacer un día antes de hacer la la prueba y por el otro lado tenemos aquí a los al condensador que aquí lo pueden ver hay distintas formas del condensador pero obviamente todos tienen la misma función entonces este es como se ensambla este primero el solvente se va a poner directamente en el matraz bola en un inicio antes de hacer todo el ensamblado y este matraz bola va a llenarse con un solvente que solvente se va a ocupar puede ser lo más los más comunes son los tres que les pongo aquí puede ser hexano que tiene un punto de ebullición de 68 grados centígrados puede ser éter de petróleo que tiene un punto de ebullición de 30 a 40 grados centígrados o bien puede ser éter etílico de 34 grados centígrados su punto de ebullición mucho cuidado con los solventes porque son solventes muy volátiles obviamente no se tienen que respirar los vapores de estos solventes todo se tiene que hacer en la campana de extracción y también hay que tener cuidado porque son solventes muy volátiles y vamos a estar utilizando calor entonces siempre en un lugar bien ventilado dentro de la campana no respirando y teniendo mucho cuidado con la aplicación de calor a estos solventes siempre todo dentro de la campana posteriormente que ya se puso la muestra se va a hacer todo el ensamblado vamos a prender la parrilla y va a empezar a evaporarse y una vez que se empieza a evaporar vamos a dejar que esté haciendo ciclos depende mucho del tipo de solvente que estemos utilizando del volumen de solvente que hayamos puesto en el matraz bola y también del tipo de alimento que estemos utilizando el tiempo de extracción puede variar entre 1.5 a 6 horas es decir hay alimentos que la extracción de la grasa va a darse prácticamente con los primeros dos o tres lavados o tres ciclos pero si tenemos una muestra que tiene mucha grasa o que hay dificultad para extraer porque tiene muchos otros componentes pues seguramente podemos tardar mucho más tiempo se van a dar cuenta porque el solvente inmediatamente va a cambiar de color en el primer lavado y subsecuentemente este color tiende a hacerse un poco más concentrado pero llega un momento en el que el color ya no varía ya no va a variar es un poco relativo lo del tiempo nuevamente no es fácil dar un tiempo específico porque puede ser que estén ocupando un matraz bola pequeño o puede ser que estén ocupando un matraz bola muy grande con un sifoneador muy grande y por lo tanto una cantidad de muestra mayor y aquí tienen un volumen de solvente mayor y también por la naturaleza del alimento o sea si tienen un alimento que tiene poca grasa pues seguramente en poco tiempo van a extraer la poca grasa que tienen entonces se vuelve muy relativo porque cuando ya están en la práctica un equipo armado con matraz bola pequeño sifoneador pequeño y condensador pequeño va a dar muchos más ciclos es decir en lo que éste da a lo mejor cinco ciclos éste tal vez apenas está dando dos ciclos o un ciclo es decir en hacer un solo ciclo de lavado pero ese solo ciclo de lavado se hizo con mucho solvente entonces es relativo es muy difícil dar así un tiempo específico porque va a depender de todas estas variables esto les comento porque en algunos libros o en algunos laboratorios he escuchado que dicen bueno es que nosotros le damos 20 lavados o nosotros le damos una hora de extracción es relativo porque depende del tipo o de las características de todo su armado que tienen de Soxled pero una guía básica nuevamente es estar muy pendiente de la forma del solvente es decir el solvente en cuanto haya extracción de lípidos se va a hacer turbio va a cambiar de color y hay que estar pendiente si con cada lavado se va acentuando esa característica súper importante siempre utilizar lentes gafas de protección los lentes siempre estar ahí como al pendiente para recuperar para recuperar la grasa se destila el hexano por al final ya que se termina de hacer todo el procedimiento se va a hacer una destilación con un rotavapor a 70 grados centígrados si no se cuenta con un rotavapor lo que va a hacerse es que va se puede evaporar el solvente aunque esto no es muy recomendable desde el punto de vista ambiental porque si se pone a evaporar el solvente este solvente pues se va a ir al medio al medio ambiente y obviamente es un gasto extra pero si se utiliza un rotavapor al final obviamente cuando se evapora el solvente lo único que va a quedar aquí es la grasa es lo que va a quedar aquí en el fondo y esto es lo que vamos a pesar y lo que vamos a cuantificar esto no es muy recomendable claro que sí nuevamente si no se cuenta con un rotavapor no hay otra opción es decir no hay más opción pero lo recomendable es utilizar un rotavapor para recuperar esta grasa perdón a recuperar este solvente y obtener un solvente recuperado no se va al ambiente y de esa forma podemos evaporar todo el solvente la temperatura de destilación del solvente bueno va a depender mucho nuevamente porque los puntos de ebullición varían aquí se menciona al hexano 70 grados para el hexano pero recuerden que es porque el hexano tiene un punto de ebullición de 68 grados centígrados entonces depende no tampoco no se casen con eso depende del tipo de solvente que están utilizando si es éter de petróleo etílico o algún otro solvente no polar va a ser la temperatura que van a utilizar para evaporar en el rotavapor o en una parrilla en el caso extremo que no tengan en un rotavapor finalmente ya cuando se evaporó en el rotavapor el solvente o se terminó de hacer las extracciones se evaporó el solvente cuando se evapora el solvente va a quedar aquí la grasa pero va a quedar una capa también pequeña de solvente del solvente que ocupamos para terminar de evaporar esta capa que tiene que ser una capa pequeña no vayan a dejar una capa grande y es muy evidente porque esto que está acá en el fondo se ve como aceite es muy evidente hasta tiene una viscosidad distinta y se nota también donde está el solvente entonces para evaporar el resto de solvente lo que se hace es que se mete el matraz bola en una estufa a 105 grados centígrados por media a dos horas para terminar de evaporar el solvente y finalmente ahora sí dejamos que se enfríe el matraz un poco lo metemos en un desecador para que se enfríe un poco el matraz y finalmente lo pesamos vamos a pesar al el matraz para saber o cuantificar cuánta grasa extrajimos de nuestro alimento la forma en la que calculamos el porcentaje de grasa pues es nuevamente es como se ha hecho para otros métodos donde vamos a pesar vamos a tener el peso del matraz vacío que vendría siendo este P1 el peso del matraz vacío y vamos a tener el peso del matraz con la grasa extraída y también vamos a tener en nuestros datos cuánta muestra fue la que metimos al dedal cuando hicimos la cuando lo colocamos dentro del dedal y de esa forma vamos a obtener el porcentaje de grasa que tenía nuestra materia ojo este resultado que están obteniendo si ustedes lo voy a poner aquí tienen que hacer un ajuste si ustedes vamos a suponer tenían aquí un alimento húmedo que estaba aquí tal vez era manzana o algún otro alimento que tenga un poco más de grasa pero imagínense algo así tienen un alimento que está húmedo fresco aguacate tienen aguacate está húmedo está muy húmedo obviamente el aguacate húmedo entero no lo pueden meter lo que tendrían que hacer y vamos a suponer que aquí ustedes parten de 10 gramos de aguacate entonces estos 10 gramos de aguacate lo meten a la estufa para que se deshidrate y se seque entonces lo ponen aquí en una estufa lo esparcen bien una capa muy fina para que pueda deshidratarse porque como es como una pasta si no no se va a deshidratar lo dejan 24 horas o pedacitos muy chiquititos de aguacate cortan muy finamente el aguacate y lo ponen a secar obviamente como el aguacate tiene una parte de agua después de estas de este tiempo ya no van a tener 10 gramos seguramente van a tener una menor cantidad pero esa no es a lo que voy sino que obviamente lo que van a tener aquí es una muestra deshidratada y esta muestra deshidratada es la que van a meter dentro del dedal bueno a lo que quiero hacer aquí ojo o aclaración es que este porcentaje de grasa que están encontrando es el porcentaje de grasa en la muestra deshidratada no quiere decir que ese porcentaje de grasa sea el porcentaje de grasa del aguacate fresco es el porcentaje de grasa de la muestra deshidratada hay que hacer un ajuste todavía en el cálculo para llegar a ver cuánto teníamos entonces de grasa en la muestra original fresca solamente tienen que tener hay mucho cuidado con ese ese último paso o ese último cálculo pero por otro lado si ustedes metieron una muestra seca vamos a suponer que metieron cereal 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 este que se utiliza para este por ejemplo azucaritas o ya es un producto seco ese no lo no lo metieron a la estufa ni le hicieron nada estas azucaritas o hojuelas de maíz las meten directamente en el dedal y las analizan directamente en ese caso si la muestra que metieron ya venía seca entonces este porcentaje de grasa sale directo no tienen que hacer ninguna adecuación extra ok ahí ya lo vimos de manera teórica vimos un poco los principios para poder analizarlo pero ahora veamos un video corto sobre como se instala el equipo Soxlet voy a adelantar un poquito para que ustedes evaporarse humedad y confundirse con el peso de grasa por ello es importante asegurarse que la muestra esté completamente seca bien la muestra se pesa en un dedal de celulosa que previamente ha sido tarado en la balanza y en él se depositan aproximadamente dos gramos de muestra esta se registra cuantitativamente en nuestra bitácora para tener el peso exacto de la muestra es importante mencionar que esta muestra debe mantenerse siempre en el desecador a fin de que miren antes de seguir ahí aquí se puede ver como en el desecador tienen los matraces bola dentro del desecador es decir es evidente que este matraz bola ya lo dejaron un día antes a peso constante lo sacaron y ahí lo están dejando que se enfríe para que ahorita hagan todo el armado del equipo no adquiera humedad del medio ambiente posteriormente esta muestra se cubre con un algodón a fin de que el polvo la muestra homogenizada no se volatilice y se pierda o se o se separe del del dedal y se coloca en un extractor de softlet el cual vamos a poner sobre un matraz con cuello esmelado previamente puesto a peso constante y del cual también vamos a registrar su peso exacto ok ahí ya hizo el registro del peso constante como se dieron cuenta en el en el dedal pusieron la muestra se hace el depósito de la muestra se fijaron que puso un pedacito de algodón en la parte de arriba del dedal pero puede ser también papel filtro si es que ustedes no tienen algodón se puede sustituir con papel filtro para poder hacer el sellado del dedal nuevamente si ustedes no cuentan con un dedal o que ya no tienen dedales en el laboratorio pueden utilizar un papel filtro que lo hacen como si fuera una pequeña cápsula o una bolsita de té y ahí pueden depositar la muestra y colocarla con cuidado dentro del sifoneador vamos a adelantar ahí un poco el el video a ver si les va mostrando la grasa ahí le van a hacer ya el armado y una vez que se hace el armado la cantidad de solvente que se pone dentro del matraz se asegura que se ponga suficiente cantidad de solvente como para poder hacer dos sifoneos y eso va a permitir asegurar que siempre va a haber suficiente solvente porque si no llenan lo suficiente el matraz con el solvente entonces lo que va a ocurrir es que ya teniendo armado todo el equipo el el equipo nunca va a terminar de sifonear y se hace la extracción con un solvente orgánico en este caso vamos a utilizar hexano ahí van a colocar el hexano les comento que se pone cantidad suficiente para hacer dos sifoneos entonces va a tratar de ver seguramente ellos ya tienen medido este como lo que cantidad de volumen logran o van a necesitar para hacer dos sifoneos por cierto aprovecho para comentar este video es un video hecho por la universidad de ciudad juárez por un investigador un colega el doctor alberto de ahí de la universidad de ciudad juárez vean ahí va a sifonear en el brazo lo va a llenar hasta que empiece a hacer el sifoneo si se dan cuenta en la parte de abajo del matraz empieza ya a caer el líquido pero eso es porque en esta parte de acá arriba o aquí no se alcanza a ver porque es transparente pero hasta aquí llega el codo del del sifoneador entonces cuando alcanza este nivel este nivel que se ve aquí en la manita cuando alcanza este nivel el líquido va a empezar a sifonear por este brazo y va a empezar a bajar por esta parte del matraz entonces se tiene que poner suficiente cantidad para que alcance este nivel vean ahí está terminando de sifonear ahí está sifoneando es decir ya está regresando el líquido hasta el matraz ven ahí de hecho ellos igual calculan para hacer dos descargas del sifoneo no ponen una cantidad específica de cuánto de cuánto volumen de solvente porque los matraces pueden cambiar de tamaño nuevamente entonces ellos no especifican cuánto solvente se pone porque depende mucho del matraz hay matraces bola que son muy grandes o matraces nuevamente no necesariamente tiene que ser matraz bola yo he visto en algunos laboratorios que no ocupan matraz bola sino son matraces de fondo plano lo ponemos bajo un condensador y le encendemos a la parrilla a fin de que el exano empiece a evaporarse y comience a lavar la muestra vean vean originalmente vieron como estaba el exano cuando lo pusieron tenía una coloración bueno era totalmente transparente y aquí podemos ver como el exano estos seguramente tienen distinto tiempo de extracción es decir este seguramente tiene un menor tiempo o lo acaban de poner este tiene un cierto número de ciclos menor y este se nota que ya tuvo una gran cantidad de ciclos esto es a lo que les comento o sea generalmente se deja hacer la extracción hasta que vemos que ya no está habiendo mayor cambio en la coloración del matraz es decir que ya no está pasando de verse transparente pero ya esta intensidad no siempre es colore muchas veces puede ser turbiedad es decir el solvente se empieza a hacer turbio más o menos de esta manera el hexano se evapora sube por el conducto del extractor se condensa en este condensador y finalmente cae destilándose sobre la muestra realizándole lavados esto lleva aproximadamente unas 3 a 6 horas dependiendo de la cantidad de grasa que contenga nuestra muestra y también dependiendo de la cantidad de muestra que hayamos utilizado nuevamente igual ellos no están dando un tiempo exacto porque como les comentaba hay muchas variables que pueden intervenir en esto pero la guía más práctica en el laboratorio que se puede ver es el cambio de la tonalidad del solvente cuando el solvente ya no se está haciendo ni más turbio ni está haciéndose más intensa la coloración quiere decir que se está lavando y se está lavando pero ya no estamos extrayendo más por seguridad podemos dejarlo vamos a suponer que ya vimos que hizo dos dos lavados consecutivos y ya no cambió el solvente lo podemos dejar que haga otros dos ciclos por seguridad y lo retiramos pero tampoco obviamente esto no va a ocurrir en 20 minutos ni en 30 minutos o sea por lo menos si hay que dejarlo que esté trabajando por lo menos entre una hora y media a dos y para recuperar la grasa vamos a destilar el hexano que capturamos en el matraz esto lo hacemos en un rotavapor vamos a tener un baño maría el baño maría de rotavapor aproximadamente 70 grados centígrados vamos a utilizar también hacer vacío para que con ayuda de agua ok esto es lo que les comentaba o sea obviamente en la mayoría en un buen laboratorio se tiene el rotavapor pero si ustedes no tienen rotavapor tendrían que evaporar el solvente en una parrilla dentro de una campana en el condensador vayamos a recuperar o recuperando el hexano esto se lleva a cabo entonces hasta que se haya evaporado todo el hexano de nuestra muestra y nos queda únicamente la muestra grasa como en este caso una vez que hemos obtenido el hexano o nos ha quedado la muestra concentrada de grasa como quizás haya absorbido algo de humedad del medio la ponemos nuevamente a peso constante en la estufa a 105 grados ellos no mostraron que pasaba con el resto del hexano pero en el rotavapor se evapora el solvente y ese solvente se recupera en un recipiente aparte que tiene el rotavapor es decir se va condensando en un en un matraz que tiene en la parte de atrás el rotavapor y ahí es donde vamos recuperando el solvente ese solvente se utiliza generalmente para hacer más extracciones o para lavar los matraces es decir se puede reutilizar el solvente esto lo hacemos aproximadamente en unas dos dos horas más o menos considerando que es el tiempo en el cual este material va a estar ya a peso constante posteriormente a este tiempo lo sacamos y colocamos ok ahí lo van a colocar en un desecador dado que ya ha perdido toda la humedad y lo mantenemos en este desecador el tiempo que sea necesario hasta que haya adquirido la temperatura ambiental y lo podamos pesar bien este matraz ya con la grasa extraída y a peso constante lo pesamos y registramos y ahí van en la última parte que ya solo va a hacerse el cálculo de la cantidad de grasa pero nuevamente esta cantidad de grasa es la cantidad de grasa en la materia seca es decir en la muestra deshidratada entonces vamos a esperar ya nada más va a mencionar un poco sobre el cálculo cómo se está haciendo el cálculo de la muestra eso que no lo está poniendo ahí pero es muy práctico sobre todo cuando se tiene el matraz bola no sé si se fijaron pero hay una especie de cápsula porque si ustedes ponen el matraz bola solo sobre la balanza se va a ir de lado el peso de este matraz de esta manera tenemos el peso de la muestra que utilizamos para extraerle grasa tenemos el peso del matraz limpio que originalmente usamos y el peso ahora del matraz con la grasa extraída bien por diferencia de peso podemos encontrar la cantidad de grasa que se extrajo y podemos calcular el porcentaje de grasa que contiene nuestra muestra seca menciono seca porque ahora habría que hacer los cálculos necesarios para encontrar la concentración de grasa en nuestra muestra original o sea la muestra húmeda ahí es la ecuación que es básicamente lo que ya les habíamos pasado bueno hasta aquí sería la presentación relacionada con extracción de grasa por el método Soxlet y bueno en la siguiente presentación veríamos un método alterno al Soxlet ok sin más por el momento entonces hasta aquí dejamos el video y la próxima veríamos el método Moyonier ok hasta la próxima